Un incidente de violencia doméstica termina con una balacera, un oficial herido, esto tras ser emboscado en la ciudad de Tucson. Bueno, según el jefe de Alguaciles, hay al menos un arresto, pero otro sospechoso aún anda suelto por las calles de la ciudad, está armado y es considerado peligroso. Por eso nos enlazamos en vivo con Mareri Ruiz, que nos tiene lo último de esta investigación. Mareri. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, me encuentro aquí en las afueras del Hospital Banner, justo en la Universidad de Arizona, donde se encuentra en este momento el miembro del Departamento del Alguacil, que recibió un impacto de bala en la pierna tras acudir al llamado de violencia doméstica aquí en Tucson. El sospechoso, un hombre hispano en sus veintes de aproximadamente cinco pies nueve pulgadas con cabello oscuro y usando una camiseta azul con pantalones o shorts color beige, sigue prófugo tras huir de la escena. Un oficial del Departamento del Alguacil acudió a un llamado por violencia doméstica entre las calles de Jeffrey Road y Camino del Oeste, cerca de la Avenida Valencia, una de las avenidas más transcurridas de la ciudad. Por el momento, hay un detenido, mientras que las autoridades siguen buscando al segundo sospechoso. En esa zona se encuentra una escuela de niveles de tercero a octavo año, que permaneció en confinamiento hasta que los alumnos pudieron ir a casa. También se encuentran cerca de la Reserva Pascua Yaqui. Esto fue el mensaje que dio el Alguacil Nanos a la comunidad. Si vivimos en esa zona, vamos a ir de puerta a puerta, así que, por favor, estén cautivosos a quien abriste esa puerta. Y, sí, absolutamente. El Alguacil, Chris Nanos, dijo que si usted vive en esta zona y en estos momentos están yendo de puerta en puerta, así que tenga cuidado a quien le abre esa puerta. También dijo que él es un individuo peligroso, así que la comunidad debe mantener los ojos abiertos si ve algo sospechoso en su patio o vecindario y llamar de inmediatamente a las autoridades. El oficial sigue bajo cuidado médico, pero el Alguacil explicó que se encuentra en bajo riesgo y que esperan una recuperación pronta, por lo menos. Si usted tiene alguna información o ve algo sospechoso en su vecindario, no dude en llamar al 911 o al 88 Crimen. Reportando en vivo desde Tucson, Mareri Ruiz, regresamos al estudio.